... ¡Gracias! 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 Ok, vamos con una chicanísima para que se sigan haciendo un tema bonito que de verdad llegan al corazón Así es que la torta de ustedes, ya saben, pueden hacer sus trabajadores, no por hoy, sino aquí es lo que ustedes nos van a hacer para hacer esta grabación Ok, vamos a empezar con este tema bonito para todos ustedes, para las señoritas bellas de San Mateo, que quiso un saludazo para allá a nuestros amigos de Ciajo, como hoy es todo Así se juegan, San Mateo Ok, ok, vamos con esto. Ya un poquito que se ve más A ver, 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 a ver... ¡A ver, a ver, a ver... ¡Gracias! 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 Hacemos Abo Aparao ¡Gracias! ¡Gracias todo estén sinceros! ¡Gracias! ¿Quién sabe si me atravesaron a mi grupo? ¡O a a los que están jugando! ¡Pero de cualquier manera se desagradece! ¡Porque están con esa emoción grandísima! ¡Gracias! ¡Están con el buen gusto! El camino ¡Gracias! 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 No hay problema, solamente 50 pescitos que les está gozando y los discos de la gente nos piden el corrido de los dos compadres que lo vamos a dedicar especialmente a todos los que radican en la Ciudad de México, especialmente a los de Canama, pero muy especial a nuestro amigo El Cuche, de parte de su amigo Benito Castañeda. ¡Gracias! 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 por lo menos trae el Dios guía de seis, ạnhindi se juntara 20 ahora los habilidades de piscina de ret tongs agarro el cinturón todos los días pendientes de la cornea hola 11las esa es la luz de allí hasta en sus piranenses ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, primer diálogo. Primer, tercero, valioso para el segundo. Ahora sí, gol de nuevo, nada, solamente uno de dos, otra vez, ingresa, ahora sí, antes de la buena, dos puntos para el equipo, Río Cuco. Río Cuco, el equipo de Río Cuco toma posición, desensiva, se indica bien, ahora sí, señor Bacarria. El equipo de Río Cuco, 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 no sé, rápidamente avanza, pero lo va a hacer hecho, va. A ver, sí, a los dos, aquí, toma buena posición, desensiva, bien, se indica bien, se para los cinco, con rojo de Luis, que hay David, que busca sus compañeros, que lo va a hacer hecho. Ahí está la segunda vez, supera de uno, avanza, que le toca a los tres, rápidamente y ya se detuve. a los dos, ambos, la proszę del jugo, que le toca a los tres, rápidamente y ya se detuvo. y este muro es el juego, y este muro es el que va a tomar, más y nada menos, que es una vez, dicho el recono, para los diarios, 昨晚ios. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!